Aquí les estaré compartiendo esta caja misteriosa que me estuvo enviando la compañía de Melody Suzy. Muchas gracias Melody Suzy por enviarme estos productos. En mi video les estaré dejando el link directo de esta caja por si les interesa puedan adquirirla. Y también les estaré dejando un código de descuento pues para que se ahorren un poquito más. Ahí les estaré mostrando los productos paso a paso como es que se utilizan. Aquí pues como pudieron ver estuve armando lo que viene siendo el corta tips y también estaré utilizando las limas. Solamente les voy a recordar que si ustedes ordenan esta caja misteriosa ustedes se van a llevar una sorpresa ya que al ser una caja misteriosa pues ustedes no sabrán que es lo que contiene hasta el momento que ustedes la lleguen a abrir en su casa. Así que aquí les muestro estuve utilizando también el drill de Melody Suzy para mostrarles como es que funciona esta punta. Y la verdad esta punta funciona muy bien lima muy bien también lo que viene siendo las limas. Todos estos productos que vienen aquí la verdad te sirven si es que tú haces uñas todo esto es indispensable para ti. Aquí estaré utilizando la spongy y también te estaré mostrando que trae también una cartera para lo que son las puntas del drill. Ahí te estaré dejando como es que se acomodan. Y pues esto sería todo por este video esperando que todos estos productos te hayan gustado y también por supuesto que te haya gustado este video.